Estamos en la tienda de Porte Inglés de Callao, donde acabamos de abrir la tienda Samsung Store, que no deja de ser un paso más adelante de la alianza estratégica que tenemos con Samsung, en la que apostamos por la experiencia del cliente y la innovación. Esto es algo que ha acompañado a Porte Inglés desde su inicio, desde más de 75 años de historia. Para nosotros la tienda que recién inaugurada es una alianza, como bien decía J, estratégica para ambas compañías, donde lo que queremos es que el cliente experimente lo que es el ecosistema de Samsung. Aquí tienen toda cabida todos los productores de Samsung y el cliente va a poder experimentar desde la realidad virtual, como es montarse en una montaña rusa, como experimentar las olimpiadas nadando a remo, o incluso ver las posibilidades que tienen los teléfonos y las televisiones. ¿Cuál es la ventaja que tiene el haber reunido todo esto aquí? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Creo que es permanente? Pues es un acuerdo que es permanente y la ventaja es que el cliente va a poder tocar, sentir, experimentar y sobre todo vivir la experiencia de lo que es el ecosistema de Samsung en un entorno como es la tienda de callado de Porte Inglés. Y de hecho, como dice Luis, es un paso más allá en el retail. Creemos que más allá que un punto de venta, que es lo que estamos acostumbrados, donde el cliente va a comprar, esto no es un punto de transaccional, sino que es un punto más allá. El cliente puede venir aquí a tener un contacto con la tecnología, esa tecnología que está viendo que cambia tan rápido y que puede entender mucho mejor las funcionalidades de todo lo que le ofrecemos, y sobre todo Samsung, que lidera la tecnología en todas las categorías. ¿Suma algo la garantía de Porte Inglés a la garantía de Samsung? ¿Está todo exactamente igual que en otra tienda? Es una garantía, como siempre, el Porte Inglés ofrece una capa de servicios diferencial con respecto al mercado y creemos que esa es nuestra línea y vamos a seguir apostando por ello. Sí, la diferencia es lo que me remarcaba Jota, que es el tema de la experiencia, de cara al consumidor final, que aquí es una experiencia que no vas a poder vivir en otras tiendas.